Ya, llegó, 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 llegó la mujer del futuro. Casi no llegó, muchachas. Estaba embolatada, perdida, en el laberinto del pasado. ¿Cómo están? A ver, mujeres, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 10. Hola, Luz, ¿cómo estás? Con mi cuaderno bello y hermoso que voy a trabajar el día número 10. ¡Qué rico! Trabajar día número 10 del reto de 45 días donde estamos trabajando, cuáles son los componentes necesarios para trabajar en amor y unidad. ¡Yes! Ah, bueno, bueno, entonces estamos, estamos a tiempo. Yo no sé si ya les pasé el link. No, no se los he pasado. Oh, no se los he pasado. Bueno, aquí ya estamos en vivo y en directo. Vamos a leer. Estamos en la página número 53 de este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. ¡Qué emoción! ¡Qué rico que las puertas del cielo están abiertas para ti! Bueno, bueno, entonces, también si me pueden ayudar a compartir el video, se los agradecería muchísimo. ¿Qué emoción? Mira, es que mientras que me pongo a compartir, eso le pasa, eso me pasa. ¡Hola, mujer del futuro! ¿Cómo está mi Luisa bella? ¡Qué rico! ¿Cuánto hace que yo no veía a esa Luisa? ¿Dónde andaba Luisa? ¿Dónde andaba esa Luisa hermosa? ¡Qué gusto verte, Luisa! Bueno, no te veo, veo tu nombre, pero con tu nombre es suficiente. Bueno, mucho, mucho, mucho. Sí, yo también te extrañé. Si vieras cómo te extraño en vivo. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer. Dice, no es una casualidad que estés leyendo este libro, no es una casualidad que tú estés acá. A mí me gusta, me gusta cuando tengo ese tema de la sincronicidad. Y ¿saben qué, muchachas? Una cosa que es muy importante, el aquí y el ahora. Eso es lo que yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar el aquí y el ahora. Entonces, hoy lo más importante es que hoy voy a trabajar. La sincronicidad es el instante presente, el instante en este momento aquí y ahora. Porque ya pasó lo que pasó y todavía no viene lo que viene. Estoy aquí y ahora en este momento. Es donde suceden las sincronicidades. En el tiempo presente es que suceden las sincronicidades. Ok, entonces dice, la vida consiste en amar. No es una casualidad que estés leyendo este libro, que tú estés aquí. Los accidentes como tú y yo no ocurren en cada momento. Se requiere un milagro para estar vivo. Muchachas, yo quiero generar un sistema inmunológico espiritual. ¿Cómo les parece que nosotros aprendamos a generar un sistema inmunológico espiritual? Ay, esa palabra me gustó. Voy a, esperen, yo la escribo. Voy a desarrollar un sistema inmunológico espiritual. ¿Y eso cómo se desarrolla, María Inelda? ¿Cómo nosotros desarrollamos un sistema inmunológico espiritual? Mira, es que, es que esto está, esto está bueno. Esto se está poniendo bueno. Hola, Isabel. ¿Dónde andaba Isabel? No te extrañaba, Isabel. A ver, amor, no me contestabas hace tres días. Ando con visita, no me contestaba hace tres días. ¿Usted me ha llamado? Ay, yo veo, no tengo llamadas perdidas. Ni una llamada. No sé si me ha llamado. Bueno, enfoquémonos, María Inelda. Necesito un poco. Aquí. A ver, ¿cuál es el título de hoy? El título de hoy es que la sincronicidad, la sincronicidad del aquí y ahora. Voy a empezar a trabajar en el aquí y en el ahora. Es aquí, 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 aquí. Y cada momento voy a estar aquí, 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 aquí y ahora. El es, es un verdadero. La sincronicidad del aquí y ahora es un verdadero milagro. Yo quiero vivir un milagro. Quiero vivir asombrada. Enfoque, enfoque, enfoque. Ahí, ahí, donde usted pone el ojo, pone la bala. Tiene que enfocarse. Enfoque. Y, ¿dónde estoy en este momento? ¿Dónde estoy? Aquí y ahora. Esa es la respuesta. Luz López, ¿usted dónde está? En Bogotá, en México, llorando, triste. Isabel, ¿dónde está? Aquí, llorando. No, señora. No, 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 no. Aquí, llorando, no. Yo estoy aquí y ahora. ¿Dónde está, Luisa? Aquí y ahora. Viendo la vida como un milagro. Así asombradas. Amanecimos vivas. Usted sabe lo que se requiere de estar vivo. ¡Oh! Y qué rico a toda hora uno estar así. ¡Oh! Estoy viva. ¡Oh! ¡Oh! Estamos vivas, muchachas. Usted sabe todo lo que se necesita para que estemos juntas. ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! Esto está como lento. Bogotá, Colombia. Escribiendo mi artículo, disfrutándolo aquí y ahora. Exactamente. Entonces, la respuesta, cuando nos pregunten, Marímel, ¿de usted dónde está? Aquí y ahora. No importa en qué parte del universo, de la tierra, del planeta, yo me encuentro. Lo único que sé es que me encuentro en el aquí y en el ahora. Qué bueno. Qué bueno desarrollar ese... Cara de asombro. Estoy viva. Bueno. Ese está bueno, me gusta, me gusta esa expresión. Dice... No es una casualidad que estés leyendo este libro. Los accidentes como tú y yo no ocurren en cada momento. Se requiere de un milagro para estar vivos. Ay, Tony, se requiere de un milagro que usted ladre. Dios anhela que tú también te encuentres contigo para que descubras su plan divino y estés convencido de que eres un milagro con propósito. Y que no estás aquí por casualidad. En el universo no existen las casualidades. Todo está sincronizado. Todo está sincronizado. Como decía el Chapulín Colorado. ¿Cómo era que decía el Chapulín Colorado? No me acuerdo. Pero el Chapulín Colorado decía fríamente calculado. Nada sucede por eventualidad. En el fondo, las cosas tienen un plan secreto que es el plan divino de Dios. Muchachas, yo quiero saber cuál es el plan divino de Dios. Ay, qué rico. Yo quiero vivir. Vivir para Dios. Yo quiero vivir... Para Dios. Yo sí quiero vivir para Dios. La verdad que sí. Quiero vivir para... Vivir. Es que acuérdense que uno muere para el diablo y vive para Dios. Ay, lo dijo Marí Melda. Lo dijo Marí Melda. Muere para el diablo. Lo dijo Marí Melda. Palabras que se me fueron, se me salieron. Dice, aunque no lo entiendas, nosotras estamos viviendo un plan divino, pero no lo entendemos y no entendemos el porqué de esa tristeza, el porqué de esa depresión. Y hoy tengo chisme. Chisme de demonios. ¡Ay! ¿Quieren chisme de demonios? ¿Quieren saber qué es un demonio? ¿Y cómo ellos operan? Bueno, si me dicen sí, quiero chisme de demonios. Quiero saber cómo operan, hablamos. Y si no, continúo leyendo. Morir para el diablo, para el mundo, vivir para la gracia de Dios. Sí, yo quiero. Yo quiero estar en el... No. Ser del... Estar en el mundo. Sin ser... Estar en el mundo. Sin ser... Del mundo. ¡Ay! ¿Cómo es eso, Marí Melda? Explícame que no entiendo. ¿Cómo operan los chismes? Tengo chisme. Tengo chisme. ¿Va bueno? Dice... La sincronicidad de que estemos al mismo tiempo juntas es un verdadero milagro. Creo y vivo en la magia de los milagros. No es una simple coincidencia, ni es cuestión del azar. En ti y en mí existen códigos ocultos. Lo que pasa es que a mí me gusta esto porque en el ADN hay códigos ocultos y hay como con mensajes profundos que vienen del mundo espiritual, muchachas. Se lo juro, se lo juro que yo esto no lo sabía, pero apenas lo estoy aprendiendo. Yo no sabía que había un mundo espiritual tan fuerte. Yo no tenía idea porque como yo soy, ¿cómo operan? Sí, mira, en el mundo espiritual hay unos códigos ocultos. Ustedes las que están, las que tienen el libro, por favor, si lo pueden resaltar en la página 54. Resalten códigos oscuros, mundo espiritual y revela secretos ocultos. Yo apenas en mi vida, a mis 54 años, quiero que sepan que yo apenas estoy aprendiendo a entender esa parte espiritual. Yo no la había vivido, siempre he sido una mujer muy racional, muy contadora, muy de acá, muy de cuánto es, para dónde vamos y qué hacemos y a qué horas y dónde y cuándo y por qué. Y explícame que es que esto no puede ser así. O sea, yo soy 100% racional, mi educación ha sido racional. Soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana en el año 1991. Todo es materia, fijo, toqué aquí y entonces yo le creo. Pero no me hable de lo espiritual porque como yo no lo veo, yo no lo creo. Esa soy yo, era yo. Y ahora lo estoy entendiendo. Y me están cayendo una cantidad de 20. Me están cayendo muchos 20. Entonces, voy a mirar y voy a volver a leer esto porque la verdad que... Ahí sí yo digo, uy Dios, todos los 20. No, ahora no me caían 20, me caían 30, me caían 40, me caían 50. Y yo, uy, era así, oh. Estoy desarrollando un sistema inmunológico espiritual. ¿Por qué será? Denme un segundito. Aló. Estoy aquí haciendo el video. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Ah, ah, bueno, yo estoy aquí haciendo el video. Si quieres te llamo como en media hora, ¿listo? Bueno, pues que estés bien, chao. Toni, estoy ocupada. ¿Y qué era lo que yo estaba diciendo? Oh, que cuando... Mira, es que he hecho un poco de conexiones neuronales. Estoy tocando un poco de cosas y tengo un poco de información. Mira, resulta que esta mañana yo me puse a mirar y yo dije, bueno, la sincronicidad del aquí de la Dora es un verdadero milagro. Y entonces me dio por mirar al cielo y pasaron, me hicieron un espectáculo en tres veces, no les miento, unas aves, a ustedes les ha pasado, que miran al cielo y en ese preciso momento hacen un espectáculo que salen como en una bandada de aves y te hacen como una fiesta. Y yo, ¿eh? ¿Qué hay? Bueno, iba más adelante cuando otra bandada hermosa de aves que me estaban saludando y me estaban... Era como algo así. Así, todas salieron así y en ese momento yo pasaba en el carro. Y yo decía, ve cómo funciona la sincronicidad. Entonces, hoy precisamente estuve presente en el aquí y en el ahora. Hoy, precisamente, estuve presente en el aquí y en el ahora. Y cuando usted aprende a vivir en el aquí y en el ahora, en darse cuenta dónde está, en darse cuenta que cuando usted se para en un semáforo, usted mira para el cielo. Y siempre, siempre, muchachas, no sé si siempre, pero es cuando me doy cuenta. Pasan dos aves o pasan tres aves. Y yo amo las aves del cielo. Yo amo las aves del cielo. Bueno. Y entonces, ¿qué, Marimelda? ¿Y eso es para qué? Bueno. Eso es para contar el chisme. Eso es para ir entrando el chisme y cómo operan los demonios. Ay, sí, Luisa, yo quiero morir para el mundo, pero no morir para el mundo yéndome del mundo, sino vivir en este mundo sin ser de este mundo. Es como ser, como estar aquí, pero sin ser de acá. Es como disfrutar la vida, no viendo lo malo, sino viendo lo bello. Y ahí yo desarrollo un sistema inmunológico dentro de mis células y empiezo a generar como, uy, usted tan lindo. Entonces, cuando pasan las aves, yo digo, ay, estas tan hermosas como me hacen ese, como me, y por qué me bailan de esa manera. Y por qué me están haciendo eso. Y empezar a ver que la vida es linda y es bella. Yo quiero estar aquí, entregarle mi alma, sin entregarle mi alma y diablo. Exactamente, viendo lo bello. Entonces, resulta que yo he estado muy intrigada, porque ustedes saben que estoy escribiendo otro libro, no este, porque este ya lo escribí. Estoy escribiendo otro libro que se llama este. ¿Cómo romper maldiciones generacionales? ¿Cómo entender las revelaciones y cómo hacer que me caigan los 20? O sea, cómo hacer que yo me dé cuenta, cómo hacer para yo entender. Entonces, anoche, ayer, dejamos una pregunta. Y esa pregunta que hicimos ayer es, ¿por qué y de dónde viene la rabia? ¿Por qué y de dónde y cuál es la causa de esta ansiedad? ¿Por qué y de dónde vienen estas ganas de ser tan estricta y tan, y tan como una profesora exigente? ¿De dónde y por qué? Yo quiero saber. Anoche me acosté pensando eso. Y ustedes hicieron la tarea. Muchachos, me dejan sacar a Tony, que es que Tony quiere salir. Demen un segundito. Yo lo sabía. Yo lo sabía. ¿Por qué y de dónde viene esta rabia? Porque son demonios. Y he estado pidiendo mucha información y pidiéndole a Dios y pidiéndole al Espíritu Santo y diciéndole, yo quiero saber cómo operan los demonios. Porque esa palabra me resuena. Porque esa palabra, quiero saber, quiero saber qué es lo que hay en mi ADN con esos demonios de rabia. Porque son demonios de rabia. Son demonios de ansiedad. La ansiedad es tenerle miedo al futuro. La ansiedad es querer saber qué va a pasar conmigo más adelante. Esa es la ansiedad. La ansiedad es tenerle miedo al futuro. Y yo me doy cuenta de que aquí y ahora existen muchas mujeres ansiosas. No solo yo. Luisa. Isabel. Muchas. Muchas somos ansiosas. María Gladys. Isabel es ansiosa. Luz es ansiosa. Elsie es ansiosa. Débora es ansiosa. Gladys. Marianela. ¿De dónde? ¿Por qué? Tengo yo esta rabia. ¿De dónde y por qué vienen esos demonios? Y le voy a decir así. Demonios. Antes yo no usaba esa palabra. Antes no me gustaba. Honestamente le voy a confesar. Por eso es un chisme. Porque yo voy a confesar hoy mis cosas. Yo voy a confesar. Voy a confesar hoy. Vea. Yo antes. A mí no me gustaba decir demonios. No me gustaba hablar de la parte espiritual. No me gustaba. Hablar de qué. De cosas religiosas. No sé. No me gustaba. No. Pero no sé cuándo, ni cómo, ni dónde. Entré a mirar el mundo espiritual. Y a creer en que en ese mundo espiritual hay unos secretos y hay revelaciones. Esa parte la estoy integrando. Estoy integrando. Mi parte racional, como estoy en este mundo, como fui contadora, con los pies en la tierra. Soy una mujer muy enraizada, muy interesada. Todo lo quiero. A ver, muéstrame cuánto es. Vale dos dólares. ¿Dónde está el un dólar y el otro dólar? Pero no tenía clara la parte espiritual. Entonces resulta que estoy pidiendo información acerca de los demonios. Y resulta que los demonios son espíritus malignos que no tienen cuerpo. Oiga, escúcheme. Escríbalo. Muchachas, escríbanlo. Eso lo voy a escribir en mi próximo libro. Lo que pasa es que ahora apenas me están llegando, es como esa información. Apenas estoy como entendiendo. Y estoy poniendo. Entonces, ¿quieren saber cómo vamos a hacer? Muchachas, ¿sí? ¿Quieren saber? Bueno, ustedes ya me dijeron que sí. Bueno, entonces vamos a hacer. Lo primero es que antes de acostarse vamos a conectar neuronas. ¿Listo? Antes de acostarse usted va a colocar, ¿por qué? ¿Y de dónde viene esta rabia? ¿Por qué? ¿Y de dónde viene esta exigencia mía? ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene esta ansiedad? Tres demonios. ¿Listo? ¿Los colocaron? Miren cómo soy de... Empezando porque soy contadora y siempre ando con números. Tres. A mí no me digan miles de demonios. A mí dígame, tres demonios. Ahí estoy yo pintada. A mí no me digan que tienen miles. A mí dígame tres. Y trabajamos con tres. Esa, cuando hablamos de los números, es una parte racional. Es una parte que yo quiero contar. Porque el cerebro mío me obliga a que yo tenga como pasos. Entonces, soy muy gráfica y quiero saber tres. ¿Listo? Listo. Listo. Al otro día, usted va a trabajar la sincronicidad. No hay una fórmula, no hay una poción mágica que yo me diga, me voy a tomar esto y voy a esperar para que me llegue la información. No, así no existe. Así no opera Dios. Dios opera en la sincronicidad del aquí y del ahora. Quiere decir que hoy, en su cuaderno, usted va a recibir información. Y ayer habíamos dicho, tenga siempre una libreta para que usted escriba. Puede ser manejando, puede ser en el baño, puede ser cocinando, puede ser aquí mismo en el video, no importa. Porque te va a ir llegando la información por diferentes medios. Entonces, yo le pregunté anoche y le dije, hoy usted, decime una cosa, ¿de dónde mantengo yo tanta rabia y eso que son? Porque, ¿cómo así que espíritus? ¿Cómo así que demonios? Porque a mí no me gusta hablar en esos términos. Entonces, resulta que los demonios son espíritus malignos que no tienen cuerpo. Los demonios no tienen cuerpo. Los demonios son espíritus que se quedaron porque nosotros somos energía, nosotros somos información y nosotros somos vibración. La información no se destruye, la información se transforma. Y esos espíritus, cuando una persona se muere, la mamá, el papá, los tíos, los primos, las abuelas y todas las generaciones en el árbol, ellos se mueren. Pero la información no se muere. La información como que queda ahí, es como el aire, pues algo así como para yo poderlo entender. O sea, es mi entendimiento el que yo estoy explicando. Entonces, son espíritus que no tienen cuerpo. Es información. Son pensamientos que no tienen forma. Y que ellos andan en legiones, andan como manadas. O sea, son como miles de miles de miles. Esos sí son miles. Como miles de legiones, porque trabajan por legiones. Y en mi caso, yo tengo unos espíritus que son los de la rabia, los de la ansiedad y los de la exigencia. Cada una va a poner sus espíritus, sus demonios, y los va a poner y los va a escribir. Habíamos quedado en eso. Entonces, resulta que ellos no tienen cuerpo. ¿Y qué están buscando? Un cuerpo que se entran en mí para que yo deje de ser María Inelda, para que yo no cumpla el plan divino de Dios y ellos puedan operar en mí. Y yo, ¡oh, my God! No sabía, muchachas. No sabía. Yo no tenía una manera de explicarlo. Y yo era, ¡oh, my God! ¿Qué es esto? Y entonces, podemos crear un sistema inmunológico espiritual. Y yo, ¡ay! O sea, así como se crea un sistema inmunológico material, un sistema inmunológico que nos pone en una inyección para que no nos dé gripa, un sistema inmunológico para que no nos enfermemos, asimismo, nos ponemos un sistema inmunológico para esos espíritus. Porque con los que yo tengo, ya es suficiente. Resulta que ayer vi un video de un señor que tenía rabia, iba manejando en el carro, con rabia le peleó al otro, y el otro se bajó, y le pegó una cascada. Y yo dije, ¡ay, Dios mío! Mi espíritu de rabia me hace reaccionar con violencia ante las demás personas. ¿Y qué va a pasar? O mato, o me matan. Entonces, mire que esos espíritus siempre nos van a llevar a la muerte. O sea, no nos llevan a la vida. Fíjese y verá. Fíjese y verá que ese espíritu que usted tiene de depresión no la lleva a la vida, la lleva a la muerte. Y entonces usted sabe qué hacen esos espíritus. Pregúntenme, que quiero contarles todo ese chisme que tengo. Pero pregúntenme. Marí me da. Entonces, ¿qué son esos espíritus? ¿Y qué hacen? ¿Y qué hacen cuando ya la enferman? ¿Y qué hacen cuando usted ya quiere morirse? ¿Y qué hacen cuando usted ya quiere morirse? Porque a mí me gustan los chismes. Me encantan los chismes. Bueno. ¿Qué hacen? ¿Qué son? Ay, es que ella es hermosa. Yo la amo. Por eso es que yo la amo. Porque es que me gusta que me diga, sí, sí, cuente, cuente. Bueno, entonces resulta que, bueno, lo primerito, lo primerito que aprendí hoy, yo les estoy contando lo que aprendí hoy porque estoy trabajando la sincronicidad de la aquí y de la ahora. Y estoy empezando a ver la vida como un milagro. Y estoy empezando a que toda la información que me llega, chin, chin, ¿cómo te llega la información? Por videos, por canciones, porque pasas y ves una valla, porque una amiga te llama y te cuenta, por lo que sea. Quiero saberlo todo. Yo también quiero saberlo todo. Entonces, yo dije, oh, o sea, son espíritus malos de mi árbol. Que conste que son de mi árbol. De mi árbol que andan rondando por ahí, porque ya no está el cuerpo de mi madre, ya no está el cuerpo de mi abuelo, ya no está el cuerpo de mis abuelos, ya no está el cuerpo de mis tíos, de mis primos y de mi familia. Y la única versión actualizada de este árbol soy yo. ¿Cómo les parece? A ver, ¿cómo les digo yo? Es que esto es increíble, el sentimiento que tengo de alegría, de yo entender que yo soy la versión más actualizada de todos mis ancestros y que ellos están sin cuerpo y que ellos andan por ahí porque hay algunos que murieron en pecado, porque hay algunos que hicieron cosas muy malas, porque hay algunos que están en el espíritu y que quieren vivir aquí en mi cuerpo, porque la tecnología de un cuerpo es sagrada, porque ser humano es un milagro, porque ser humano es lo más maravilloso y lo más bacano que yo he podido entender, pero era que yo no lo sabía, yo no tenía idea, yo decía, ¡ay, qué pereza! Otro día, apanecer, ¡ay, con este dolor y con esa tristeza, ¡qué jatera! ¡ay, no! ¿Cuándo se acabará el día? ¿Cuándo se acabará el mes? ¿Y cuándo se acaban los años? Y me daba ganas de llorar y apague la luz y acostémonos a dormir y esperemos que pase el tiempo y desconectémonos de todas las ruedas, que estoy jarta. No, ya no estoy pensando así. Entonces, claro, como ellos ya no viven y no hicieron lo que tenían que hacer y no le dieron luz a la oscuridad, ellos andan por ahí, embolatados, y todos quieren meterse aquí en este bello y hermoso cuerpo divino, precioso. ¿Para ellos qué? Seguir haciendo sus cosas y fechorías y maldades. ¡Oh! ¡Wow! No me digas, ¿en serio? Eso está muy delicado. Entonces yo dije, claro, con razón, con razón, ni acechan. con razón, me están como, eso son como punzadas, ¿a ustedes les pasa? Dígame, Luisa, cuéntenme, porque yo quiero saber si yo soy la única o ustedes también. Entonces, claro, con razón, yo necesito desarrollar un sistema inmunológico espiritual. así como, porque mi cuerpo está enfermo, ¿está enfermo con qué? Con la rabia, se enferma, inmediatamente se me dispara el cortisol, inmediatamente se me disparan las hormonas, inmediatamente se me agita el corazón, inmediatamente me pongo así tensa, se me alborota el estrés, se me para el pelo. claro, somos acechados y a todos nos pasa, a todos nos pasa, a todos los seres humanos que tenemos carne y hueso, que somos la versión más actualizada del árbol, nos pasa, se murió el drogadicto, pues espíritus de drogadicto, se murió el que mataron, pues espíritus de muerte, se murió la mamá de depresión, pues espíritus de depresión, se murió la mamá de cáncer, pues espíritus de cáncer, se murió el tío ladrón y estafador, pues espíritus de estafadores y ladrones, se murió hombres infieles, pues espíritus... Yo no sabía que esto era tan peligroso, muchachas. muchachas. Entonces, claro, si la versión más actualizada soy yo, ellos están buscando un cuerpo, porque sin cuerpo, ellos no pueden operar. Oiga, escúcheme, sin cuerpo, ellos no pueden operar. O sea que yo soy una cosa así rica para entrar ahí. Yo no me había... No me había visto tan interesante. Yo no me había visto tan interesante. Oiga, Isabel, a mí me da risa, ¿sabes por qué? Porque yo no me había visto tan interesante. Yo pensaba, ay, qué pena, otro día y a la una de la tarde. ¿Cuánto va a acabar este día, este año? Y el año entrante, ay, no, qué jartera, qué día tan horrible. Y esa depresión y esa angustia y ese... Oh, my God. Entonces, claro, ya estoy entendiendo. Y entonces, imagínense que yo no me había visto tan interesante, tan acechada y es como que ellos... Hay una lucha. Entonces, ¿en otros qué estamos haciendo? Estamos logrando tener unidad y tener amor. Pero esos espíritus, a nosotros trabajar con unidad y con amor, ellos dicen, ¿y ahora para dónde nos vamos a ir? ¿Ahora qué vamos a hacer? María Inelda nos quiere sacar del cuerpo de ella y nosotros vamos a quedar por ahí perdidos y embolatados. Muchachas, ¿qué vamos a hacer? Porque es lo mismo que me dice Isabel, es lo que me dice Marta, es lo que me dice Luisa, es lo que me dice Luz, es lo que me dice Ana María, es que yo lucho para que mi cuerpo no esté así, pero no puedo, hay algo que me puede más y esa es la razón, Isabel. Yo no la sabía, yo no sé, o sea, apenas estoy entendiendo. Así vivo yo, María Inelda, así vives tú, Isabel, porque esto es algo demasiado, demasiado de fuerte. muy fuerte. Y ellos no quieren salir ahí porque ellos llevan 25 años viviendo dentro de tu cuerpo. Por eso es que vuelvo e insisto en esta palabra que la quiero trabajar y quiero entenderla y vivirla y es ¿cómo crear un sistema inmunológico espiritual? a mí me gustaría, esa es la pregunta, no tengo la fórmula mágica, muchachas, porque la verdad no tengo la fórmula mágica, no doy no doy pociones para que ustedes tomen así, que diga, tómense esa agüita y se soluciona. No, tampoco tengo pastillas, muchachas, o sea, vea, yo no les puedo dar ni pastillas ni nada, 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 pero lo único que yo sí les puedo dar es esperanza, lo único que yo sí les puedo dar es que tengan fe, lo único que yo sí les puedo dar es que nosotras somos el cuerpo del Espíritu Santo, pero también somos el cuerpo de demonios, nosotros somos el cuerpo del bien, pero también somos el cuerpo del mal, pero a la vez podemos tomar la decisión consciente, ¿vamos a ser acechadas? Sí, yo soy acechada todos los días por la rabia, todos los días, todos los días, soy acechada por la ansiedad, todos los días, sí, todos los días, soy acechada por la exigencia, sí, todos los días, todos los días, pero yo también puedo tomar la decisión y ser consciente y decidir, ok, listo, tengo rabia, yo ya sé que tomo agua, respiro profundo, mientras respiro, le estoy entrando neuronas a mi cerebro y cuando exhalo, exhalo las cocinas, y tranquila Marimelda, que a usted en este momentico tiene mucha rabia, sí, tengo rabia, ay no, lo reconozco, estoy siendo exigente, sí, lo reconozco, estoy siendo ansiosa, sí, lo reconozco, no se estrese, tranquila, en el aquí, en el ahora se soluciona todo, porque en el aquí, en el ahora, porque cuando me muero, en medio de un acto de rabia, mi espíritu queda volando, otro espíritu que se adiciona a este árbol, y por eso se vuelven legiones, es que me muero de ansiedad, porque me da una taquicardia, así que quiero, me voy a ahogar, y me voy a asfixiar, y tengo asma, y no puedo respirar, otro espíritu que se adiciona a estas legiones, y quedo en espíritu perdido, ay, qué miedo, y entonces resulta que la depresión también me mata, y queda el espíritu, muchachas, esto es muy delicado, esto es muy delicado, no lo sabía, como les digo, apenas estoy aprendiendo, apenas estoy entendiendo, cómo es que esto funciona, ese espíritu de ansiedad, también estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo, no lo sabía, entonces yo dije, wow, cómo, cómo todo esto, todo esto, está ahí rondando, para que yo, en un momentico de descuido, ellos operen en mi vida, y no sea yo quien hable, sino que sean ellos quien operan, entonces, qué quiero decirte hoy, que voy a aprender a vivir en el aquí y en el ahora, voy a aprender a observarme, quiero aprender a crear un sistema inmunológico espiritual, quiero aprender, cómo lo voy a hacer, no sé, cuándo lo voy a hacer, tampoco sé, pero sí sé, que existe, una fórmula, una manera, de hacerlo, solamente, voy a empezar, a estar en la sincronicidad, del aquí y de la ahora, y decir, wow, qué maravilla, qué maravilla, estoy viva, qué maravilla, tengo un cuerpo, puedo ser consciente, porque ustedes sí se imaginan lo importante que es estar vivo, porque estar vivo quiere decir que nosotros podemos tomar una determinación, estar vivo quiere decir que nosotros podemos tomar decisiones, o sea que, Isabel, usted puede tomar la decisión, usted puede tomar la decisión, y usted puede decidir, bueno, listo, sí, mi cuerpo ya está enfermo, sí, listo, estoy adicta a los mareos, estoy adicta, tengo una enfermedad, sí, tengo un problema, pero yo también puedo decidir, qué puedo hacer, y qué puedo pensar, entonces, tengo mucho sentimiento de ansiedad, tranquila, tome agua, tranquila, tranquila, dígase así, con la palabra, tranquila, tranquila, Isabel, tranquila, María Inelda, tranquila, y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender cuando tengo ansiedad? Tranquilidad, yo le tengo que dar luz a mi espíritu de ansiedad, convirtiéndome en una persona tranquila, serena, y qué rico, y qué rico yo poder convertirme en una persona tranquila y serena, ¿cómo es María Inelda? ¿cómo es María Inelda? Súper tranquila, ¿y ella cómo habla? Así toda serena, y ella antes de hablar, respira, y ella antes de tomar una decisión, dice, déjamelo, voy a consultar con la almohada, y mañana hablamos, déjamelo, voy a consultar con la almohada, y mañana conversamos, no doy decisiones de la noche a la mañana, ni de manera rápida, todo lo consulto con la almohada, ay, qué rico yo convertirme así, con la conciencia, exactamente, ¿crees que te ha, ¿crees que te ha que ver con la oración? ¿crees que te ha que ver con la oración? Ah, no, la oración es indispensable, leer la Biblia es indispensable, hay muchas cosas, lo que pasa es que yo apenas, estoy como entendiendo, cómo opera, este sistema, o cómo opera, vuelvo, insisto, y leo, mira, la sincronicidad, de que estemos al mismo tiempo, juntas, juntas, es un verdadero milagro, o sea, primero, que estemos juntas, y que nosotras queramos trabajar, y que nosotras queramos tener confianza, conciencia, de cómo operan los demonios, esa es la primera pregunta, o sea, yo quiero saber, cómo operan los demonios, esa es la pregunta, estamos, Luisa, Luz, Isabel, Adriana, Ana María, aprendiendo cómo, eso no es una casualidad, eso es una sincronicidad, quiero saber, quiero saber, cuáles son esos códigos ocultos, que tienen un mensaje profundo, que vienen del mundo espiritual, o sea, hay espíritus malignos, que me quieren, que necesitan, que yo le dé luz, y cómo yo le doy luz, convirtiéndome, en una persona, tranquila, yo, María Inés da Cardona, me quiero convertir, en una persona, tranquila, pero es una decisión, mía, yo no le tengo, la solución a Luisa, yo no le tengo, la solución a Isabel, Isabel, tiene la obligación, el deber, moral, físico, espiritual, de decidir, yo, Isabel, quiero convertirme, en una persona, alegre, porque Isabel, tiene un espíritu, de depresión, entonces, el trabajo de Isabel, es, que se convierta, en una mujer energética, en una mujer alegre, en una mujer feliz, en una mujer que diga, amanecí viva, qué emoción, qué alegría, qué cambie su actitud, pero ese es un trabajo, que solamente, cada una de nosotras, puede hacer, nadie lo puede hacer, ni hay una fórmula mágica, solamente, vamos a esperar, y vamos a tratar, de manejar, aquí y ahora, para recibir, esa información, que nos va llegando, listo, listo, bueno, muchachas, cuéntenme, cómo les pareció, el chisme, que me, que tuve hoy, tan, tan interesante, bueno, mañana, nos vamos a ver, me pasan, por favor, la foto, de lo que aprendieron, cuéntenme, qué aprendieron hoy, aquí les paso, la foto, de lo que aprendí, yo hoy, no es que esto, es que esto, está tan interesante, bueno, cuéntenme, qué aprendieron, para yo leer, lo que aprendieron, entonces, entre más luz, quiero saberlo todo, entonces, entre más luz tengamos, no, no, bueno, no sé, en qué momento lo escribiste, más acechados somos, o sí, 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 mientras más luz tengamos, más acechados somos, claro, porque si no te das cuenta, pues, que te van a acechar, es que, no, así es, mientras más, mientras más, mientras más luz tengamos, más acechados somos, porque, es como, y dónde van a vivir, o sea, dónde van a vivir, porque no tienen cuerpo, el propósito es, destruirnos y matarnos, y que nos perdamos, ese es el propósito, ajá, si tenemos que orar mucho, por eso, con el poder de la palabra, por eso, nosotros tenemos que profetizar, pero, digámoslo, que hoy, yo quiero entender, trabajar, la sincronicidad, de la aquí, de la ahora, y empezar a entender, es que yo soy un milagro, mire, qué tal si hacemos, este ejercicio Isabel, Luisa, quieren hacer un ejercicio, vamos a, vamos a declarar, quieren hacer este ejercicio, muchachas, por favor Isabel, cuando usted sienta, esa depresión, esa angustia, usted dígase, yo soy un milagro, yo soy un milagro de Dios, yo soy un milagro de Dios, y repítase, y repítase, y repítase, duro con la palabra, porque con la palabra, nosotros, la palabra, nosotros le damos vida, con la palabra, nosotros damos vida, entonces, yo soy un milagro, yo soy un milagro, no, es que yo soy un milagro, yo estoy viva, es que yo estoy viva, yo soy un verdadero milagro, y empezarnos a asombrar, y empiece a mirar al cielo, y verá que se le van a aparecer un poco de aves, le van a hacer, le van a hacer fiesta a las aves cuando la miren, váyase a caminar, y mire hacia el cielo, y siempre se le va a aparecer una ave, y cuando le aparezca esa ave, diga, ay Dios, usted tan lindo como me habla, vas a ver, cuando, esa es una de las cosas que yo más he visto, cada vez que yo quiero algo, y que yo estoy pensando algo, y quiero una afirmación, miro hacia el cielo, y veo aves, y yo digo, y cómo aparecen estas dos aves, si apenas yo pasaba ahí, y no había más aves, y habían aves ahí, hagan el ejercicio, hagan el ejercicio, pero inténtelo mirar hacia arriba, nada más, la mera, acción, porque cuando uno está depresivo, uno lo mira para arriba, cuando uno está depresivo, uno está con la cabeza hacia abajo, y la mirada hacia abajo, cuando usted dice, ay gracias, y usted siempre mira para arriba, cuando usted dice, Dios tan lindo, usted siempre mira para arriba, usted no dice, ay Dios tan lindo, no, usted no dice, usted, fíjese en su cara, fíjese en sus facciones, salga a caminar, que corra esas ventanas, y diga, no, me voy a ir a caminar, aunque sea una cuadrita, y en la caminada, voy a mirar hacia el cielo, y vas a ver, que vas a ver aves, y vas a decir, mira Dios como me habla, y cuando usted vea a las aves, dígale, uy Dios, usted tan lindo como me habla, ya veo que si me estás hablando, aprenda a conversar con Dios, Él te habla a todo momento, a todo instante, lo que pasa es que, no lo sabemos hacer, porque no nos lo enseñaron, aprenda, vea, me gustaría, solamente, hagan el ejercicio, profeticen con la palabra, se profetiza con la palabra, tanto para el bien, como para el mal, escúcheme, usted profetiza con la palabra, tanto para el bien, como para el mal, yo, conscientemente, voy a empezar a profetizar, con la palabra, para declarar el bien, yo soy un milagro, estoy viva, qué emoción, y miro hacia el cielo, y precisamente en ese momento, me hacen un baile, y en ese mismo momento, pasan dos aves, y en ese mismo momento, haga el ejercicio, y ahí mismo, usted va a decir, ay Dios, usted tan lindo conmigo, thank you, y usted se va volviendo amiga de Él, y se va volviendo, ya vería, se va volviendo, como que dice, sí, sí, sí estoy creyendo, y ahí empieza a trabajar, lógicamente, la fe, pero, es una, es un proceso, muchachas, esto es un proceso, la verdad, yo quisiera, darles una fórmula mágica, pero no la tengo, no la tengo, yo lo único que sé, es que yo, estoy aprendiendo, cada día, aprendí, que los demonios, necesitan cuerpo, con luz, para vivir en nosotras, y destruirnos, y llevarnos a la muerte, eso aprendí yo hoy, me encanta, cierto que es muy chévere, muy rico, aprendí, que vamos a trabajar, la sincronicidad, de la aquí, de la de la ahora, y que yo soy un milagro, ay sí, por favor, yo quiero trabajar, la sincronicidad, de la aquí, y de la ahora, y decirme, cada vez que tengo, un espíritu malo, decirme, no, yo soy un milagro, y estar viva, es el mejor regalo, que tengo, usted sabe, cuál es el regalo, más grande, más grande, más grande, más grande, que yo tengo, estoy viva, estoy viva, vamos a hacer fiesta, los vivos, aprendí, que entre más ansioso, está, más espíritus malignos, vienen en mí, exactamente, y mientras más consciente esté, en el aquí, en el ahora, más desarrollaré, mi fuerza, y mi fue, eso, pero tu testimonio, tu testimonio, es nuestra receta mágica, ay, qué hermosura, qué belleza, bueno, mi testimonio, es la receta, mi testimonio, es la receta mágica, me gustó eso, lo escribiré aquí, Adriana María, mi testimonio, es, la receta, mágica, pero cada una de ustedes, lo tiene que probar, cada una de ustedes, lo tiene que probar, ustedes lo tienen que vivir, ustedes lo tienen que sentir, muy bacano, y qué rico que Luisa dijera, sí, hice eso, y mire para arriba, y salieron esas aves, y me hicieron a mí, un, 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 un baile, Adriana, no, tú lo dijiste, tú lo dijiste, Luz dice, aprendí a tener paciencia, en mi proceso, ahora te escucho, sin tanto afán, de encontrar, soluciones en ti, sí, es que, es que es como un milagro, no, en serio, Luz, y yo, es tan sierad, ay, como esas, como esas ganas de saber, tranquila, tranquila, Marimelda, acuérdense que mi, que la Luz, que yo le tengo que dar a mis demonios, es de paz, y como era Marimelda, ay, era tan tranquila, tan serena, tan sosegada, ay, tan linda, ay, uno la veía, y uno decía, ay, esa Marimelda parecía un cielo, ay, y esa Marimelda parecía un mar, y esa Marimelda, y que digan, ay, Marimelda, ay, Marimelda era lo más calmado del mundo, ay, qué emoción, qué emoción, tan rico, el testimonio, alienta mucho, pero las respuestas, están en nosotros, exactamente, Luisa, la respuesta está en Luz, la respuesta está en Luz, la respuesta está en Luisa, la respuesta está en Isabel, pero estén atentas, y verán que les va, la información, les va llegando, de una manera que ustedes mismas dicen, wow, cuando ustedes menos piensan, o sea, no hay un momento preciso, el momento preciso, es el aquí y el ahora, de cada momento, a ese me, esa me gustó, bueno, mi muñeca linda, las quiero mucho, Luz, se te ve muy radiante, el rostro, usted me está diciendo a mí, o a Luz, hola Marianela, cómo estás, ah bueno, ya te toca, ver la grabación, bueno, muchachas, estoy muy contenta, estoy, estoy generando, un sistema inmunológico espiritual, ve, esa palabra me gustó, voy a trabajar eso, bueno, mañana nos vemos, mañana, muchachas, mañana continuamos con, con códigos ocultos, que cada una de nosotras tenemos, y Luisa tiene códigos ocultos, Adriana tiene códigos ocultos, Luz tiene códigos ocultos, Isabel tiene códigos ocultos, cada una de nosotros lo tenemos, lo que tenemos que hacer, es empezarlo, a desarrollar, y a estar presentes, para que se nos haga la revelación, pero de eso mañana lo, mañana lo vemos, listo, ok, gracias, los cambios en el C, se reflejan en lo físico, a Luz, ok, listo, bueno, pues, que estés muy bien, chao, Gracias.